Cada 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Rehabilitación con el fin de resaltar la necesidad y el derecho de personas con capacidades especiales o aquellas que necesiten algún tipo de terapia. Instituciones como el Centro Nacional de Rehabilitación se encargan de una atención completa a personas referidas por algún centro de salud. El CENARE cuenta con un equipo de más de 100 profesionales de enfermería que son pieza fundamental en los procesos de rehabilitación, tanto de personas hospitalizadas como externas. Y pues nosotros como enfermería tenemos la labor de atenderlos desde su ingreso, que para ingresar acá al CENARE necesitan venir referidos. Aunque en ocasiones se tiene la idea que la rehabilitación en las personas solo se atiende por parte de fisiatría y fisioterapia, enfermería es indispensable en este tipo de procesos. Que muchas veces, a mi criterio, no es conocido la labor de enfermería dentro de la rehabilitación. Muchas veces pensamos solo en el fisioterapeuta, en el médico fisiatra, que son los que usualmente uno da el tipo de terapia que se da y el otro el que la realiza. Pero tenemos que recordar que enfermería, por lo menos acá en hospitalización, estamos presentes las 24 horas con ese paciente que está en este momento en un periodo de rehabilitación. Entonces, pues nosotros tratamos de atenderles de la mejor manera posible, de darles un trato holístico, generalizado, ¿verdad? De no ver solo su patología, si son hipertensos, si son diabéticos, sino ver más allá. Este centro nacional es destacado y diferenciado no solo por el cuidado médico, sino también el social, donde enfermería forma parte de ese gran equipo. En el país existen otras organizaciones como el Hospital del Trauma del INSS, que velan de igual forma por la asistencia y rehabilitación de las personas de una manera integral, donde de la misma forma enfermería está presente. Bueno, enfermería juega un papel muy importante en la parte de la rehabilitación, porque siempre va a ayudar a tener un seguimiento del paciente. Todo el paciente que acá ingresa está lesionado y se le da seguimiento por parte de terapia para que él no egrese del centro hospitalario hasta que esté listo para ya ser por lo menos lo más independiente posible. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, la mayoría de las personas que ingresan a este hospital son por accidentes de tránsito o por riesgos laborales, presentados mayormente por hombres. En este lugar existen aproximadamente 200 profesionales de enfermería para cubrir rehabilitación y necesidades de atención. La enfermería es la que está ahí siempre, lo que primero ve todo es la primera en darse cuenta. Entonces, en realidad, la enfermería es un papel vital, considero, para lo que es fisiatría, porque aparte nos coayudamos. Los fisiatras tienen sus periodos de terapia, que va a barcar media hora, una hora, depende de lo que necesiten. Y la enfermería continúa durante todo el resto del tiempo las indicaciones y los ejercicios brindados por los terapeutas. Entonces, por eso es que es algo muy importante y nos ayudamos entre sí. Los pacientes tienen que abrirse más con nosotros, por ese trato que tenemos más personal con ellos. Entonces, enfermería, sí, la enfermería es como el pilar de una institución. Buen trato, confianza, educación y cercanía son características del personal de enfermería en todos los ámbitos y centros de salud, que sin ninguna duda están presentes para todos los usuarios que lo necesiten este día y todo el año. En este Día Mundial de la Rehabilitación, quiero darles un mensaje a todos, que enfermería siempre está para ustedes, apoyando en todo lo que necesiten. Coayudamos con nuestros compañeros terapeutas y también informarles a los familiares que mejorar un paciente, que la salud de un paciente no solo es completamente de nosotras, ni los terapeutas, también somos parte principal, muy importante de la familia. Entonces, cuando se vengan, tengan siempre, estén tranquilos de hacer cualquier consulta, apoyo, lo que necesiten por parte del personal de enfermería, estamos para brindarles cualquier educación, lo que necesiten.